Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo el WAP-UP de febrero Bueno, pues como os digo, os traigo el WAP-UP del mes de febrero con las lecturas que hice durante el mes fueron un total de 6, 5 en papel y una en digital y bueno, pues voy a empezar a hablaros sobre ellas y como siempre, por si sois nuevos o por si no pues empiezo de los libros que menos me gustaron a los que más y bueno, el primero del que os hablo, que es uno de los que menos nota tiene aunque todos han sido libros que me han gustado mucho se trata de los diarios de Tony Links El libro del poder, de Miguel Griot que es un libro que tenía desde hace bastante tiempo, bastante es mucho y bueno, que por fin he podido leerlo ya le pedí disculpas al autor le puse el 3 sobre 5 y bueno, pues es un libro muy entretenido, muy divertido un público, oye, un público un libro dirigido a un público juvenil a un público pues entre unos 10, 12, 14 años y es un libro que tiene enigmas nos cuenta una historia de aventura en la que el protagonista es Tony Links que es un arqueólogo, si no me equivoco bueno, detectivo aventurero y buscador de tesoros y bueno, de repente se da cuenta de que ha desaparecido su mentor que es un arqueólogo y después de pasar una serie de pruebas pues empieza la búsqueda de esta persona desaparecida junto con la hija del mismo que se llama Rose entonces bueno, como digo, este libro tiene enigmas en casi todas las páginas al final de la misma hay una pregunta que el lector tiene que adivinar mirando una ilustración, una fotografía pues por ejemplo tenemos esta y aquí nos dice la pregunta ¿cómo reconoció Tony al compañero de Leopold? y bueno, pues tú tienes que mirar la imagen y a través de la imagen pues descubrir la pista que te lleva a responder la pregunta son enigmas bastante sencillos aunque hay alguno que a mí me ha costado así que supongo que a los bueno, igual los niños son más avispados que yo pero bueno que hay alguno bastante complicado que tienes que prestar mucha atención entonces bueno, pues eso es un libro interactivo es un libro para jugar con los niños para leerlo con ellos para ayudarlos a resolver los enigmas para que se entretengan para que se diviertan y además pues como he dicho nos cuenta una historia de aventura en la que hay una la búsqueda de una persona desaparecida en la que hay tesoros que descubrir y bueno, es un poco pues a lo Indiana Jones y la verdad es que está muy bien el libro a mí me gustó mucho pero sí que es verdad que claro para una persona adulta la historia en sí o sea, no hablo de lo que son los enigmas porque eso está súper bien pero la historia en sí pues bueno, quizás sí que se queda un poco floja porque todo va muy rápido de un lugar a otro y bueno, pues a mí que me gustan los libros de aventuras pero con más descripción y más tal pues claro la historia se me queda flojita pero como digo es un libro ideal para los críos y para las crías para que se lo pase bien para que se diviertan para que empiecen a leer y sepan que los libros son mucho más que leer una historia y ya está y bueno, que os lo recomiendo si tenéis niños de esa edad o sobrinos o lo que sea porque bueno, yo estoy deseando dejárselo a mis sobrinos para ver si les gusta también como me ha gustado a mí y bueno, voy con el siguiente que también tiene la misma letra la misma letra hoy no sé hablar la misma puntuación que se trata de Asomados al vacío de Manuel Osuna también tiene el 3 sobre 5 y bueno, es un libro de Círculo Rojo a mí me lo mandó el autor porque es amigo de Juan Manuel Peñate que bueno, si me conocéis un poco ya sabéis que he leído sus 3 libros que me gustan mucho entonces contactó conmigo para decirme que si quería leer el suyo y bueno, pues también he tardado pero ya lo he leído y la verdad es que me gustó bastante es un thriller él le llama thriller médico pero bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho porque es un libro que sorprende desde el principio o sea, lo que yo me imaginaba que iba a haber en esta historia no es para nada lo que hay y eso me ha encantado en él tenemos a un grupo de niños bueno, de alumnos que van a hacer una excursión un día con el instituto y de repente se encuentran perdidos bueno, perdidos no de repente ocurre algo que les hace detenerse en esa excursión y acabar en un lugar totalmente distinto que bueno, que empieza a ponerlos en serio peligro y a sacar pues lo mejor y lo peor de ellos entonces bueno, es un libro ambientado en los años 80 lo que ha hecho que a mí me recordara pues yo que sé la forma de hablar de los alumnos las canciones que cantan en el autocar por ejemplo lo que hacen lo que dicen pues me ha recordado muchísimo a mi época además es la clase de octavo de EGB octavo B si no me equivoco y también fue mi clase porque ya también iba al B y bueno, pues me he vuelto un poco a esa época que fue muy feliz para mí que me lo pasé súper bien y bueno, pues recordarlo pues ha estado genial además pues dicen cosas que te suenan obviamente porque eres de esa época y bueno, yo en octavo era en los 90 no en los 80 pero bueno, eso como digo es un libro que sorprende porque no te esperas el giro que da y no os lo voy a contar obviamente porque es algo que tiene que pillaros de sorpresa pero bueno, también es un libro que nos habla del bullying porque hay un alumno de esa clase que lo pasa muy mal que bueno, que hasta llega al punto de que quiere acabar con su vida porque no encuentra sentido a nada porque está cansado de que se rían de él de que se burlen de él sin un motivo y bueno, es muy duro es muy duro leerlo y ponerte en la piel de él y sobre todo a mí me sirvió para darme cuenta de que en esta época de la que os hablo se gastaban muchas bromas se decían muchos insultos se pegaban collejas y cosas así a gente de que iba a mi clase o a la clase o a otras clases y que tú lo veías como bullying no lo veías como o sea, sí que te dabas cuenta de que no estaba mal y que no te gustaba que lo hicieran pero no lo veías con la gravedad que realmente tenía también porque bueno pues en esos tiempos o en ese caso por ejemplo no llegó al límite que llega el chico en este libro o que ha llegado en otros casos mucho más serio pero claro también era bullying y que te des cuenta ahora de lo que pasaba a tu alrededor y que no hacías nada pues hombre fastidia un poco la verdad y te molesta y te duele y te ofende entonces creo que es un libro que hace muy buenas críticas sobre eso que le da mucha importancia así que sea en lo que gira la trama y que creo que es muy importante que se lean libros así para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y se termine ya con esa lacra porque no tiene ningún sentido que un chaval pierda las ganas de vivir por lo imbéciles que sean otros pero bueno que yo me engañaría a hablaros del libro no sobre eso pero bueno y eso es un libro que me ha gustado mucho pero no le he puesto más nota porque sí que es verdad que yo si me conocéis ya sabéis que me gusta que todo esté cerrado y explicado y bien atado y he sentido que en este libro pues no ocurra así el autor me dijo que le sorprendía un poco porque él sí que había intentado dar a entender lo que ocurría y por qué ocurría y es verdad que suceden cosas si hay frases y tal que te hacen suponer lo que ha pasado pero claro a mí con suponer a mí personalmente no me vale yo necesito que me lo expliquen que me expliquen el proceso que me expliquen cómo se ha llegado a eso y hay cosas que yo me he quedado con ganas de saber esa es la verdad aunque lo suponga y me lo imagine yo lo quería saber por el autor por boca del autor por la escritura del autor por letra del autor y no ocurre entonces por eso me ha facilidad un poco y por eso tiene la nota que tiene si no hubiera tenido mucha más pero vamos a ver aún así es un libro que os recomiendo hay mucha gente que se ha quedado satisfecha con el final que eso es algo personal mío ya digo y ya os digo que merece muchísimo la pena porque es totalmente lo que no te esperas que va a pasar pasa y está muy bien vamos con los siguientes que tienen un poquito más de nota el primero del que os hablo es El estrecho de mi alma de Laura Méndez Gil que es un libro que creo que no está ya a la venta pero bueno yo lo he leído un poco tarde pero lo he leído y la verdad es que me ha gustado mucho le puse el 3,5 sobre 5 y es un libro uy que me meto de lojo es un libro de relatos de prosa poética bueno de poesía le llama a ella para mí es que la poesía aunque se pueda decir que es poesía es otra cosa pero bueno es prosa poética es poesía y son relatos con muchísimo sentimiento hablan generalmente sobre el desamor sobre el desamor pero de una manera en la que tienes que olvidar lo pasado y centrarte en el presente y en el futuro pero bueno eso nos habla desde los sentimientos de pérdida también incluso hay alguno de pérdida pues de pérdida me refiero a de distanciamiento con algún familiar que eso tiene que ser muy duro porque yo no me imagino llevándome mal con mis hermanos por ejemplo llevándome mal me refiero a no hablar con ellos entonces también nos habla de eso nos habla de la pérdida de los seres queridos que esos son los que a mí me han tocado la verdad porque me puedo sentir identificada así que es verdad que la cosa poética o la poesía a ti te puede parecer súper bonito lo que se están contando y te puede transmitir muchos sentimientos pero es cierto que al menos a mí me gusta más y me llega más cuando es algo con lo que me puedo sentir identificada entonces en el caso de la pérdida de seres queridos de un abuelo de un familiar pues como es algo que a mí me toca y con lo que yo digo pues yo he sentido lo mismo pues entonces me llegan más entonces los textos pues te gustan más obviamente pero aún así el resto pues eres consciente de que está muy bien escrito de que transmite muchísimo de que a otra gente le puede resultar de ayuda para comprender lo que siente y para ver que no está solo y que todos al final en algún momento sentimos lo mismo y bueno que yo os lo recomiendo como digo no sé si está a la venta pero si lo está buscarlo o leer otra cosa de la autora en Instagram es o por lo menos antes era ojalá ser ojalá guión bajo ser tiene textos tiene muchas cosas así que seguirla y bueno si podéis leer algo suyo leerlo porque la verdad es que está muy muy bien el siguiente libro del que os hablo que tiene la misma nota también es Tierra de Tarajé que es la segunda parte de la saga Infinitos está publicado con LXL el primero es Fuego y le puse el 3,5 sobre 5 es una segunda parte que me ha gustado mucho en el primero recuerdo que me quedaron algunas dudas que se me han resuelto en este cosa que me alegro porque es algo que necesitaba y que al final cuando te quedas con dudas pues hace que el libro que quizás no lo disfrutes del todo al menos a mí me pasa entonces siempre tienes la esperanza de que al ser una saga en lo siguiente se resuelva y bueno pues en este ha sido así y es genial y bueno os quiero contar mucho porque es como digo una segunda parte pero bueno os cuento un poco de qué va la primera en la primera tenemos a Ada que es una chica normal con una vida normal que vive pues en un pueblo va al instituto tiene un mejor amigo con el que pasa muchísimo tiempo y con el que cree que siente algo más y bueno pues el día de sus 18 cumpleaños ocurre algo que la hace ver que quizás su vida no es tan idílica o su vida no es tan normal como ella pensaba entonces se da cuenta de que tiene poderes y termina uniéndose al grupo de de la hueste que son una serie de personas pues eso que tienen poderes y que se dedican a acabar con los infinitos los infinitos son unos seres que como su propio nombre indica son infinitos son inmortales y quieren destruir una serie de lugares del mundo que producen magia y que son los que hacen que estas personas tengan poderes entonces bueno pues la hueste lucha contra ellos y la hueste se supone que son los buenos entonces Ada una vez metida en la hueste conoce a uno de esos infinitos que es Feirian y bueno pues empieza a estrecharse mucho la relación entre ellos y ya os podéis imaginar que surge el amor entonces bueno el segundo libro termina justo donde acaba el primero con una serie de cosas que han sucedido con muchas dudas que me dejo como he dicho que se resuelven en este segundo y bueno pues en esta segunda parte la batalla sigue Ada conoce más a los infinitos conoce dónde viven cómo viven etcétera sigue luchando contra la hueste pero bueno ella empieza a darse cuenta de cosas que son verdad sobre la hueste y que no les cuentan a los que forman parte de ella y ella se ve un poco en la tesitura de querer ayudar a Feirian por un lado y a los infinitos porque sabe la verdad y ayudar a Jonás que es su su mejor amigo el chico con el que ella llevaba toda la vida pegada porque eran amigos íntimos y que pertenece a la hueste entonces bueno pues se debate un poco entre ellos dos quizá no en el sentido romántico pero si en el sentido de responsabilidad o de lealtad y bueno pues como digo a mí es un libro que me ha gustado mucho es una saga que tengo muchísimas ganas de seguir leyendo porque el final de este segundo es alucinante te deja un poco sin palabras y bueno a mí me está gustando así que es verdad que veo reseñas de gente que no le ha llegado a convencer del todo la historia pero bueno a mí me encanta me encanta género paranormal me encantan los amores prohibidos cuando hay malos que no son tan malos y buenos que no son tan buenos y bueno pues este libro tiene todo eso además es juvenil con lo que la lectura es muy ligera muy fresca y bueno pues yo os lo recomiendo si os gustan este tipo de historias voy con el siguiente que también tiene la misma nota y es el penúltimo del que os voy a hablar y se trata de todo lo que sucedió con Miranda Huff de Javier Castillo tenía muchísimas ganas de leer algo del autor por fin lo pude leer y bueno le puse el 3,5 sobre 5 es un libro que me ha gustado muchísimo y estoy deseando leer los siguientes los siguientes los demás libros del autor tanto los dos anteriores que ahora me he enterado o me enteré ayer por un twitter de que van a tener serie de televisión como el nuevo que ha salido ahora el de la chica de nieve que también me ha llamado un montón y bueno este libro es un thriller en el que tenemos a Ryan y Miranda que son un matrimonio que bueno está en crisis llevan un tiempo yendo a terapia para intentar solventar sus diferencias y que la relación no se rompa y bueno pues el terapeuta les ha recomendado pasar un fin de semana romántico en Hayden Springs entonces bueno pues ellos dicen que sí que no pierden nada y allí que se van llegan separados porque bueno pues tienen que hacer cosas y trabajar y tal y él llega más tarde que ella y cuando llega a la cabaña está el coche de ella hay dentro cosas suyas como si hubiera estado hay una copa de vino etcétera pero ella no está y además el baño está lleno de sangre por lo que parece que a ella le ha ocurrido algo él muy preocupada obviamente llama a la policía y empieza una investigación obviamente ¿qué pasa? pues que él es sospechoso pero a la vez que están investigando la desaparición de la mujer y buscándola se encuentran con el cadáver de una persona en el lago de hace muchísimos años que tiene relación con el mentor de Ryan que es James Pluck que es un guionista de cine todo está como conectado el cómo se conecta el por qué se conecta pues es algo que tienes que descubrir a medida que vas leyendo y sí que es verdad que hay cosas que son previsibles y que te puedes esperar pero a mí hay otras que la verdad me ha sorprendido y quizá no me ha sorprendido por lo que ocurre sino por cómo ocurre y la crueldad con la que ocurre porque en este libro hay alguna persona que está tocadísima de verdad entonces bueno pues es una historia pues eso es un thriller en el que hay una investigación sobre la desaparición de Miranda y a la vez pues se nos van dando detalles del pasado porque es un libro que está escrito desde el punto de vista de tres personajes el de Miranda el de Ryan y el de James Black entonces tanto el de Miranda como el de James Black nos hablan del pasado Miranda pues nos cuenta la historia desde que él conoció a Ryan cómo se fueron enamorando todo lo que les ha oído ocurriendo etcétera James Black nos habla de su juventud de lo que pasó hasta ser el hombre que es ahora y Ryan nos va contando el presente y todo lo que ha ocurrido entonces estos libros que mezclan personajes que mezclan presente y pasado a mí me encantan yo es una cosa que no me lío al leerlo hay mucha gente que se lía un poco cuando voy aquí para allá yo a mí no me ocurre a mí me encanta descubrir el pasado en forma de flashback y leerlo y conocerlo y verlo entonces pues lo he disfrutado mucho y si no me ha terminado de cuadrar quizás es por cosas que ocurren porque siento que lo que le ocurre a un personaje es muy exagerado para lo que realmente ha hecho ese personaje y eso pues no me ha convencido porque creo que se pasaron unos límites excesivos lo que hacen otros personajes también lo veo que tiene relación con esto también lo veo súper fuerte y no entiendo que lleguen a ese punto y que todo valga por buscar tu venganza y tu libertad por así decirlo y bueno eso ha hecho que no llegara a disfrutar del todo de la historia porque eso me hubiera gustado que fuera por otro lado quizás o que realmente los culpables pagarán por lo que han hecho y no por lo que no han hecho y cosas así pero bueno así es un libro que como digo he disfrutado muchísimo me encantan los thrillers me encanta la investigación me encanta que haya diferentes personajes que vaya del presente al pasado así que estoy deseando leer más cosas del autor porque creo que me van a gustar todos sus libros y bueno vamos con el último libro que es el que más nota tiene y se trata de El encuadernador de Bridget Collins y es un libro que me ha encantado le he puesto el 4 sobre 5 y bueno es un libro que también me sorprendió porque no me esperaba la historia que me iba a encontrar porque hay un romance de esos que te quitan el hipo y que te emocionan y te enamoran además es un romance pues como prohibido y así y esos pues siempre son geniales y bueno pues también tiene ese toque de fantasía que hace especial este libro que también me ha gustado muchísimo en este libro tenemos una profesión que es la de los encuadernadores que se encargan de escribir en libros los recuerdos que la gente quiere olvidar ya sea porque sean malos recuerdos porque sean traumáticos o porque simplemente no quieren que estar ahí o quieren ganar dinero pues con esos libros que también hay gente que lo hace y acaba bastante mal porque al final de tanto olvidar pues te vuelves un poco loco y bueno pues eso es una profesión que está un poco como prohibida o mal vista y bueno pues tenemos a Emet que es el protagonista de esta historia que trabaja o vive en la granja con su familia y que de repente se entera por una carta de que hay una encuadernadora que quiere tenerlo como aprendiz entonces como él sabe que eso pues puede ser bueno para su familia porque puede ganar mucho dinero y ayudarla pues accede a ser el aprendiz de esta mujer y empieza a aprender el oficio entonces que pasa que en cierto momento de la historia él se entera de que hay un libro con su nombre y él no sabe por qué porque la gente que va a encuadernarse luego no recuerda que iba a encuadernarse obviamente entonces él no sabe por qué hay un libro con su nombre porque hay algo que él decidió olvidar o lo que sea y bueno pues empieza a investigar sobre eso entonces como he dicho además hay un romance prohibido muy intenso que vamos conociendo en la segunda parte porque el libro está dividido en tres partes pues la segunda parte es sobre esta historia de amor que conocemos y bueno la primera nos presenta el trabajo de encuadernador y lo que Emmer tiene que hacer para aprender a encuadernar y todas estas cosas como he dicho la segunda es esta parte del romance que se nos presenta y la tercera es Emmer pues intentando descubrir por qué hay un libro con su nombre y todas esas cosas como digo es un libro que me ha gustado muchísimo ha gustado muchísimo sobre todo por el romance y por el toque de fantasía y si no le he puesto más nota ha sido simplemente porque el final para mi gusto y ya sabéis como soy queda muy abierto no sé si va a haber segunda parte yo creo que es un libro autoconclusivo pero yo necesitaría que hubiera más páginas que nos contara qué ocurre después del fin de este libro porque yo necesito saber qué pasa y cómo se resuelven cosas que se quedan sin resolver para mi gusto personajes que se merecen un escarmiento y no lo tienen y cosas así y bueno por eso no tiene más notas y no hubiera tenido más notas seguro porque está muy bien escrito porque la historia engancha mucho porque me vuelvo a repetir el romance es maravilloso y te llega muy dentro los personajes son geniales cuando a medida que los vas conociendo pues te vas encariñando más de ellos y bueno pues el tema ese de los libros los recuerdos pues te da que pensar a mí por lo menos me hizo pensar en si yo olvidaría algo y bueno llegué a la conclusión de que según cómo está mi vida no pero claro tampoco he vivido nada que me traumatice lo suficiente como para no poder vivir feliz como para no poder estar bien como para que me cause problemas en mi vida entonces claro llegados a ese punto no sé si me ocurriera algo así quizás sí que querría olvidarlo o no no lo sé pero bueno es una posibilidad y bueno pues ese es un libro que te hace pensar que te hace enamorarte te hace ilusionarte te hace enfadarte te hace llorar te hace reír te hace sonreír y bueno que nos quiero contar mucho porque es un libro que tenéis que descubrir vosotros mismos porque creo que ya os digo demasiado si digo que hay un romance aunque ya lo dice en el libro que una historia de amor que desafía todos los límites pero bueno que tenéis que descubrir que si os gustan las historias románticas intensas pasionales prohibidas secretas etc tenéis que leer este libro porque os va a encantar da igual si nos gusta la fantasía si nos gustan los toques de magia porque sí que es importante la historia pero queda como en un segundo plano lo importante es la historia de los personajes y tenéis que leerlo porque os va a encantar y ya sé que estoy contando muy poquito pero es que es un libro que tenéis que descubrir vosotros mismos yo solo os puedo decir que lo leáis porque hay que leerlo porque es una maravilla de historia y porque tengo muchas ganas de seguir leyendo la autora y ojalá hubiera una segunda parte o un spin off en el que se nos contara como sigue la historia o algo así porque yo lo necesito y bueno pues hasta aquí el wrap up del mes de febrero hasta aquí el vídeo así que nada contarme si habéis leído alguno de los libros si tenéis pendiente alguno de ellos si os interesa alguno etc y yo pues os contaré en los comentarios como siempre y nada si os ha gustado el vídeo ya os digo siempre darle like si no estáis suscritos suscribiros que sigamos creciendo si os interesa unirnos a mi iniciativa de nuevo en youtube os dejo el link abajo para que os unáis os dejo también el link de compra de mi libro os dejo también el link a Wallapop en la sección de compras por si queréis alguno de los libros que tengo a la venta y creo que ya no os dejo nada más así que nada espero que paséis un buen fin de semana que no os contagieis del coronavirus que empieza a ser bastante serio el tema por lo menos en cuanto a contagios porque luego pues grave tampoco es tan grave para la gente normal pero bueno un poco preocupante sí que es y nada que espero que paséis también una buena semana nos vemos el martes con un nuevo weekly un beso gigante y chao un beso gigante un beso gigante un beso gigante